Señores, hay más, más y más del contenido de este espacio. Señores, la comisión que estaba estudiando el proyecto de ley para el retiro del 30% de los fondos de las AFP, no estudió nada, no estudió nada. Sí, ellos conversaron con gente, hablaron con gente, pero no tomaron ninguna determinación. No pudieron tomar una determinación de qué hacer si recomendar la aprobación del proyecto, dar el visto bueno. No pudieron hacer absolutamente nada porque el presidente de esa comisión lo que estaba era loco porque ese proyecto se cayera. Lo que quería era desapoderar la comisión de eso. ¿Y qué decidieron? Pasar al pleno de la Cámara de Diputados la facultad de candidatura. que decida sobre la pieza. Y van ellos a mandar el informe con todo lo que ellos hicieron y lo que dijeron los diversos sectores con lo que ellos conversaron. Vamos a ver, Anno, lo que dice el diputado Pedro Botello sobre lo que pasó en esta comisión que hizo un informe para que sea el pleno de la Cámara de Diputados que decida sobre el proyecto de ley que busca que se retire el 30% de los fondos de pensiones. Bueno, hoy se reunió la comisión especial que estudia la entrega del 30% y podemos decir que los trabajadores han logrado una nueva victoria. La comisión por voto mayoritario, unánime, decidió rendir un informe de gestión de todas las opiniones, las documentaciones que se aportaron en el proceso de debate y de estudio de la iniciativa, tanto lo positivo como lo negativo para nosotros y ha decidido que sea el pleno de los diputados y diputadas, los 190 diputados quienes tomen la decisión final sobre la base de las documentaciones y las opiniones y los argumentos que se han emitido en esa comisión. Nosotros, por nuestra parte, nos damos por satisfechos por el trabajo que se ha hecho y esperamos que los diputados y diputadas, bajo la iluminación de Dios, no le fallen a su pueblo, que los 190 diputados de la República Dominicana puedan votar positivamente en los próximos días, una vez llegue el informe al hemiciclo por esta propuesta y que la inmensa mayoría de esos dominicanos puedan emprender y buscarle soluciones a una serie de problemas económicos que hasta este momento los embargan a ellos y a su familia. Ahora, el proyecto tendrá que ser debatido con su pro y su contra por el pleno de la Cámara de Diputados. Y ahí sí, porque ahí todo el que hable lo vamos a ver y vamos a ver qué es lo que dicen. Porque hay muchos diputados que dicen que están a favor del pueblo, pero cuando le toca hablar de un proyecto como este, quieren jugársela en contra del pueblo. Y esa es la realidad, señores. Se la juegan en contra del pueblo, votando por los intereses que representa este proyecto. Ya veremos que esto va para largo, va para adelante este proyecto, que es lo que la gente quiere, es que se apruebe y se dé. ¿Qué tiempo lleva ese proyecto? Va para un año, va para un año, va para un año el proyecto y no se ha podido hacer absolutamente nada con el mes. Nada, ¿por qué? Porque, lamentablemente, lamentablemente, ellos están jugando, ellos se están jugando a que, se están jugando a que el tiempo pase y el proyecto se devanezca, se caiga. Al tiempo se está jugando, pero Pedro Botello sigue con su lucha y sigue hacia adelante y esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.